Después de la gran confirmación, no revelación, que hizo Danilo Medina, podemos afirmar categóricamente que se les ahogó el calamar a Jenny Berenice y Wilson Camacho. Vamos a hablar de la situación de Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero quizás en otro capítulo. Pero quiero que nos enfoquemos ahora en cómo esta confirmación de Danilo cambia totalmente el tema. Es evidente que Jenny Berenice y Wilson Camacho tenían como objetivo la cabeza de Danilo Medina. Y esto se deja ver en el hecho de que en el último expediente, entiéndase el de la operación calamar, se le atribuye a Danilo Medina algo que es vital en todo proceso de acusación. De cara no solo a un juez, sino a sentido común en el ámbito de lo humano. ¿Y cuál es? Bueno, el discernimiento, la comprensión de que lo que usted está haciendo riñe o quebranta la ley. Y eso se dice varias veces en el expediente de la operación calamar. ¿Y por qué? Porque ya estaban vendiendo la idea de que no se trataba de un Danilo Medina pasivo, que era como se vendía en los expedientes anteriores. Dejando caer, preparando a la gente una especie de primado negativo de que Danilo sabía lo que había. Claro, esto se reveló ahora. Que por cierto, también en otro capítulo vamos a revelar por qué, digamos, la línea conceptual en torno a lo marítimo. Que si operación antipulpo, que si operación coral, que si operación calamar, que si operación caracol, en fin, todo eso. ¿Por qué esa línea conceptual? Eso se queda pendiente para un próximo capítulo que lo vamos a exponer ante ustedes. Ahora, Danilo Medina hace la confirmación y eso obliga a que el plan cambie, a pesar de que ya se revelaba la intención de ir tras su cabeza sí o sí. Fíjense que ellos han ido ascendiendo. Primero el hermano, el hermana, su jefe de seguridad, luego sus colaboradores claves más cercanos, José Ramón Peralta, Donal Guerrero y Gonzalo Castillo. ¿Quién seguía luego? Bueno, Danilo Medina. Así de siempre, Danilo Medina. Su revelación o confirmación cambia todo por lo siguiente. Ellos, Jenny Berenice y Wilson Camacho, están obligados a ceder. ¿Y por qué? Por la misma razón con la cual ellos obtenían el beneplácito de gran parte de la población. Lo que estaban haciendo, entiéndase, su lucha contra la corrupción era algo noble. En esa misma línea no es noble, no es virtuoso atacar a una persona senecta de más de 70 años que está pasando por un proceso de salud como el que se acaba de tipificar o señalar más bien, revelar por él. Y usted dirá, bueno, pero si él hizo algo, él tiene que pagarla ante la ley. Y yo le digo, no es tan así, no es tan lineal. Porque nadie, óigame bien, nadie, por más inquieta que le tenga al otro, quiere cargar con un otro. Nadie quiere cargar con un cadáver. Nadie quiere que a posteriori se le señale como el elemento que fue el causante de que la vida de su tanejo se echara a perder. Y si existiese una persona a la que no le importase eso, a la que le dé tres pitos esa condena moral en el ámbito de lo social, pues estamos, adivinen qué, estamos ante un depravado. Estamos ante un sociópata. Usted me está comprendiendo ya por dónde voy. Además, yo les hago la pregunta del millón. ¿Confiaría usted de cara a fines elevados, socialmente hablando, en una o dos personas? En este caso, Jenny Wilson, la pregunta es hipotética. No estoy afirmando que ellos son eso. No. Es un asunto retórico, pero viene la pregunta. ¿Confiaría usted plenamente en Jenny Wilson si se entera usted de que a pesar de que se reveló esto de Danilo, ellos de igual manera le dieron para allá sin importarle la salud del expresidente? En lo más mínimo. Pienso que de cada diez personas, nueve dirían no, no confiaría en él. Porque no es un asunto de Danilo. Es un asunto de la condición humana. Me explico. No es Danilo. Es una persona enferma. Es una persona que si se somete a un proceso de estrés, ese padecimiento en particular que él tiene le podría empeorar. Y yo no quiero cargar con eso. Imagino que ese es el juicio que tienen que estar haciéndose ahora mismo Jenny Berenice y Wilson Camacho. ¿Usted confiaría en ellos dos si deciden obviar ese drama humano y le dan para allá como quiera exponiendo la vida del expresidente? Porque aquí, señores, lo que pesa no es el individuo. Lo que pesa son los, digamos, los arquetipos. El arquetipo de dignidad, el arquetipo de la vida. Ambos arquetipos que son ideales, digamos, ideales excelsos, están en entredicho. Si ellos deciden darle para allá como quiera. Eso es lo primero. Lo segundo es el apoyo mediático a la condición de Danilo. Ya se manifestó Leónel Fernández. Ya se manifestó Luis Abinader. Y la manera en la cual Luis Abinader lo hizo envía a su vez un metamensaje a Jenny y Wilson. Luis no tiene que llamar ni a Jenny ni a Wilson para decirle, miren, bájenle, túmbrenlo de Danilo. En caso de, no tiene que llamarlo. Porque ya su post lo dijo todo. No fue tan escuerto como Leónel. Ojo, no estoy criticando lo que planteó Leónel ahí. No, no, estoy diciendo que el de Luis Abinader tenía un metamensaje. Porque Luis Abinader, amén de que sea el presidente, él podía hacer ese mensaje a título personal. Pero lo hizo de una manera que daba a entender que la sociedad como tal también deseaba su mejora. Ahí está la clave. Porque ahí está la parte que va más allá del mensaje de Luis. Él podía, repito, desmarcarse de y hacerlo a título personal. Pero cuando usted lo lee, queda implícito que los demás también quieren que él se mejore. E incluyendo a los demás está Jenny y Wilson. Pero aún si Jenny y Wilson deciden excluirse, el mensaje es tan poderoso que dejaría ver entonces lo siguiente. Todos nosotros queremos que él se recupere. Si ustedes dos no, ustedes están en contra de nosotros. Por eso digo que se les ahogó el calamar a Jenny y Wilson. Porque evidentemente la meta era Danilo Medina, su cabeza. Y eso está claro en el expediente. Pero ya eso no podrá ser. Y yo creo que la razón más, por lo menos para mí, la más importante, porque de las que he dado, usted puede elegir la que usted entienda. Es el hecho de que eso mismo que nos hace ver o que les hace ver a muchos como algo noble, su épica lucha contra la corrupción es lo mismo que los obliga a no marcharle ahora a Danilo. Porque no es de gente noble tratar de llevar a la cárcel a un anciano enfermo y más aún el tipo de eso no es de gente noble. eso no es de gente digna. Sobre todo cuando se trata para colmo de una imputación que tiene que convertirse en acusación que luego tiene que hacer una especie como de digamos de conversión para llegar a una condena. Por esas razones que acabo de explicar es que en el momento que Danilo Medina confirma que tiene aquello Jenny y Wilson recibieron la peor de las noticias. Y voy más allá. Si para Danilo fue una mala noticia créanme que para los gemelos fantásticos fue todavía peor porque ahora tendrán que evadir sacarle el cuerpo al tema Danilo Medina. Señores tenemos muchos proyectos corriendo en Resorte Media ya no solo es digamos impolíticamente correcto el otro canal Danilo y Santos Terra de Al 3.0 donde se cae el show ¿no? Y de ahí dije los cuatro. Ahora también tenemos a La Quinta Pata con Edwin Cruz José Maracayo Fernando González y Mario Herrera pueden entrar ahora mismo al canal de La Quinta Pata a través del link que va a aparecer aquí arriba la etiqueta sale aquí o aquí ¿no? Entran me dan click y caramba se suscriben en La Quinta Pata nos apoyan también ahí pero también tenemos nuestro canal especializado en cine Cine Pendiente RD ahí hay todo un equipo a cargo de José Maracayo también está Edwin Cruz pero tenemos otros expertos en el área de cine que quiero que ustedes conozcan yo le recomiendo este canal porque van a aprender de cine y muchas otras tantas cosas pueden entrar a ese canal ahora mismo también y suscribirse y comenzar a disfrutar de estos contenidos pero también les adelanto que por ahí viene La Sonrisa Sin Gato de Carlos Cordero el reconocido humorista dominicano en el área del stand-up comedy también tiene su proyecto acá en Resorte Media que se llama La Sonrisa Sin Gato ahí también pueden suscribirse es un canal es un canal especializado en temas de humor pero tienen que ir y conocerlos se quieren reír quieren pasar un momento agradable bueno pues sintonice oye a ti que sintonice no entre a La Sonrisa Sin Gato suscríbase y comience a disfrutar de sus contenidos te recuerdo por cierto que si tú estás incursionando en el mundo audiovisual si tienes tu empresa o a título personal puedes llegar acá a Resorte Media nos puedes escribir a marcar al 829-741-361 repito 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo con el paquete más competitivo del mercado para brindarte todo lo que tu proyecto requiera para que salga garantizado con la más alta calidad tenemos distintos paquetes que van desde lo básico hasta lo más complejo en la medida que tú quieras colocarle cositas por así decir ponme tú aquí ponme tú allí a tu proyecto en Resorte Media sabemos que una imagen vale más que mil palabras y que nunca hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión así que si tu empresa o tú o tus amigos a título personal quieren hacer su proyecto audiovisual Resorte Media es el lugar indicado para comenzar tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida independencia kilómetro 9 en buenos aires del mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walking closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos chotters cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24-7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en chiroc el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829-741-3061 829-741-3061 pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de Alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amueblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829-741-3061 repito 829-741-3061 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de bienes raíces